Y me dijeron que nazca, que nazca, muera, que muera, pero que están llenos de alcohólicos anónimos. Eso... Esa parte, compañeros, para mí me quedó. Dejé de sentirme sola, dejé de sentirme vacía, porque solamente Dios fue el que me levantó. Y con la ayuda de alcohólicos anónimos les puedo decir que no fui creciendo aquí, haciendo lo que no se pudo. Fue lo que me ayudó a levantarme dentro de ese proceso. Y no recorregando anteriormente a compañeros, que estando en alcohólicos anónimos, muchas veces me pasé de verla. Me tuve que haber pasado de verla en algunos procesos, queriendo ser Dios, querer jugar el papel de Dios, hijo de su puta madre. El que había algunos procesos a donde, pues, la verdad, sí me pasé de verla con algunos compañeros. No sé si sepan que es una segunda, una tercera estructura, cabrón. Y a donde me educé una persona pasada de verla. El de que muchas veces la puta vanagloria me educó, cabrón. El de decir, ya soy la madrina consulta. El que muchas veces decía, madrina, padrín, a mí. Espero tan bien, porque ya tengo que ir todo a curarnos un poquito de gana para tal día. Y cuando tengo que escuchar, hijo de su puta madre, que uno de mis cercanos había salido de la clase. Que ya no la podía librar, que se sentía mal por la experiencia. A la semana regresa, que se quería padrinar. Y por esa puta mamada que hice, compañeros, el no haberlo escuchado, a otro día metero que se vio por la clase. Hijo de su puta madre. Era algo que yo no podía tardar por mí, compañeros. Porque a tal vez escuchándolo, no hablarle, ni darle la sugerencia, cabrón. Pero el hecho de haberlo escuchado, pude haber evitado que el chico se hubiera ahogado. Pero mi puta mamá, mi soberbia, mi guandamor, le decía, pero ya te escucho, vente pasado mañana, ¿no? Ay, hijo de su puta madre, ya me sentía la gran madrina, ¿no? Y cuando tengo que vivirla, cabrón, me dice, guarda tu puta madrina, hoy estás viviendo en alcojo vivo, cabrón. ¿Qué pudieras haber hecho por esas personas, cabrón, no? Lo que hicieron los alcohólicos por mí. Haberme escuchado, el haberme visto en ese fondo de su momento, el haberme devastado y no permitirme, no va a mentirme, alcohólicos. Creo que esa parte para mí fue algo fundamental dentro de mi vida, compañeros. Hoy, por la gracia de Dios, creo que estoy viva, me siento viva. Empezó mi fe a incrementarse todavía más, todavía, cuando yo dije algún día, se va a abrir esa puerta.